Y si veo a tu mamá, yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien, alguien que te haga feliz Y aquí estoy arrebatado Pensando en todas las veces que te lo metí Pensando en todas las veces que tuve pa' ti Pensando en todas las veces que te lo metí